Bueno, estoy frente al Tecpan de Cuauhtémoc. Tecpan quiere decir Casa de Piedra. Y este edificio está en Tlatelolco, exactamente frente a Paseo de la Reforma. Y como pueden ver, de hecho, está mucho el edificio. Esto es porque el edificio era mucho más grande, pero cuando ampliaron Paseo de la Reforma, toda la parte de enfrente del edificio la destruyeron y solo dejaron esta parte, que es muy famosa porque estos arcos aparecen en el Código de Tlatelolco de 1563. Y este edificio fue hecho para que, bueno, hay una versión que dice que para que habitar a Cuauhtémoc iban a ser una república de indios gobernada así por indígenas y que, pues se supone que el rey iba a ser Cuauhtémoc y iba a habitar aquí en este edificio. Pero también después lo hicieron como una especie de aduana. Como ustedes saben, el tianguis de Tlatelolco era el más grande y famoso desde la época prehispánica. Y cuando fue la conquista, pues aquí hicieron este edificio los españoles para que aquí, pues, se organizaran los del tianguis, ¿no? Se supone que un grupo de 12 personas sabias iban a llevar la organización y la administración para cuando surgieran problemas en el tianguis, ¿no? Los tlatelolcas eran como, pues, como comerciantes, como una especie de judíos, ¿no? Que no producían a veces las cosas que vendían, pero sacaban dinero revendiéndolas y eran grandes comerciantes. Y bueno, construyeron este edificio que en algún momento se pensó que podía ser un recinto de homenaje a Cuauhtémoc por la historia que tenía, ¿no? Pero el proyecto únicamente quedó en esta pintura que van a ver aquí que la hizo David Alfaro Siqueiros Siqueiros, pues, la construyó en una casa en la Avenida Sonora en la Roma que era de su familia pero este mural es famoso porque tiene muchas técnicas modernas está construido en triplay y de hecho tiene unas esculturas, eso que parece que es como 3D en realidad son unas esculturas estas no son de él, son de otro artista pero, bueno, se llama Luis Arenal el escultor pero la pintura sí es de Siqueiros se supone que representa a Cortés y a Cuauhtémoc enfrentándose y ahí entre ellos está Moctezuma que está como como desconcertado, ¿no? porque él creía que los españoles eran dioses bueno, en esto hay todavía muchas, este pues, muchas teorías, ¿no? cada vez se descubre más no se sabe exactamente hasta dónde esto era cierto pero, bueno, cuentan que la casa donde había construido este mural se convirtió en un burdel y el gobierno fue a recuperar el mural cuando fueron a verlo ya lo habían cortado con un serrucho pero lo lograron restaurar y lo pusieron aquí en este edificio, ¿no? que la verdad les quedó bien como pueden ver queda pequeño, ¿no? la anchura es más mayor pero, pues, les quedó bien de alguna manera bien armado y miren, otra cosa súper curiosa que les quería mostrar de este edificio es este, esta puerta como pueden ver esta puerta no se ve de este no se ve parecida a los otros arcos que les había mostrado esto es porque esta puerta es del siglo XVIII, me parece y quiero que la vean bien porque más adelante les voy a mostrar la fachada del edificio como pueden ver aquí se percibe que está mucho que le cortaron una parte, ¿no? que el resto del edificio falta que como ya les comenté es porque hicieron Paseo de la Reforma que se ve ahí aquí en Tlatelolco cuando construyeron la unidad y el resto de la fachada del edificio está en un lugar aquí mismo en Tlatelolco que ahorita les voy a mostrar pero por eso quiero que vean esta esta puerta con atención aquí hay una placa que pues no sé dónde estaba pero supongo que aquí se ve antigua no sé si sea me parece que es una réplica se ve en muy buen estado de conservación pero me parece miren aquí tiene la fecha de 1776 y dice se concluyeron estas casas como les comenté esta puerta es del siglo XVIII a diferencia de los arcos que vemos de este lado que son del siglo XVI y estas paredes que son del siglo XVI y miren aquí arriba de aquí arriba de estos arcos se alcanzan a ver otros arcos pero más bien es otros pilares pero son diferentes estos si se dan cuenta se percibe su antigüedad y estos se ven más modernos esto es porque durante el porfiriato funcionó aquí una escuela y le adosaron un segundo piso una escuela como centro de para menores infractores se supone que esta era una escuela de artes y oficios y aquí los iban a reinsertar en la sociedad y construyeron un segundo nivel este edificio era muy grande he visto fotografías voy a ver si les puedo dejar una aquí para que la vean pero era muy grande desafortunadamente pues quedó mucho pero afortunadamente dentro de toda esta barbarie destructora que a veces hay en nuestra ciudad pues tuvieron la conciencia de dejar esto que como les comento es lo más antiguo esto es inmediatamente después de la conquista me parece que es de 1526 o menos esto es de las construcciones coloniales más antiguas de todo el país de inicios del siglo XVI esto tiene 500 años entonces este pues me parece increíble que se mantenga en pie y en muy buen estado de conservación la verdad a pesar de que como pueden ver está la intemperie completamente y pues ha resistido los avances para modernizar la ciudad como el el paseo de la reforma que construían aquí Tlatelolco en lugar de hacer pues un centro cultural respetar el edificio pero miren para finalizar el video les quería comentar que vieran las paredes de Tezontle como parecen ser las paredes de una pirámide de hecho la técnica constructiva pues es completamente indígena increíble aquí el tecpan de de Cuauhtémoc aquí en en Tlatelolco miren de este lado si se ve más la magnificencia del edificio era como una especie de fortaleza esta era la parte trasera y les voy a dejar una foto para que vean como era la parte delantera del edificio si quieren ver donde está la fachada de este edificio lo que la parte que le hace falta que les comento que se parece a esta a esta puerta que es muy grande está aquí cerca en Tlatelolco pues vean el siguiente video que ahí les voy a mostrar donde quedó esta fachada de este edificio que está mucho aquí en Tlatelolco espero que les haya gustado muchísimo este video que les haya interesado y si es así les pido que por favor comenten si ustedes ya conocían la historia de este lugar si han pasado por aquí si han pasado por Tlatelolco que les ha parecido este sitio y que compartan el video pero sobre todo que se suscriban esto es muy importante para que pueda seguir generando contenido como este que espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en un próximo video